¿Cómo que acá? ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Y Zelda? ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! Oye, miren, vean, toda la estructura se ve como... Como azteca, como maya, ¿no? ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso con K! ¿Cómo que acá? ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Y Zelda? ¡Ah, ah, hijo! Siempre nos la hacen Súbele el volumen, ahora sí ¡Uf! ¡Uf! Esto lo tenemos que ver en pantalla alta ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Viene lo buenardo, ¿eh? ¡Uy! Se ve como jeroglíficos mayas, ¿no? ¡No manches! ¡Qué bien les está quedando! ¡La princesa Zelda! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Link! ¡Es hermoso! ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ¡Es bellísimo! ¡Es bellísimo! ¡Ah! Voy a llorar 12.05.2023 ¡Ya tiene fecha! ¡Enero, febrero, marzo del mayo! ¡Mayo! ¡Mayo 12! ¡Del 2023! ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Espérense! A ver, espérense, espérense Tengo que ver eso, tengo que ver eso ¿Esto se ve? Abre la puerta O se ve Se ve bello Se ve hermoso ¡Wow! ¡Miren qué bonito se ve! ¡Zelda, ahí te voy! ¡Después Zelda en Ring! Tengo que echarme primero El primero ¿No lo terminé? Tears of the Kingdom Se llama Es como las lágrimas del reino ¿No? ¡Uy! Miren, vean Toda la estructura Se ve como Como azteca Como maya ¿No? O sea, como que se basaron En la cultura mexicana Para todo este tipo de cosas O Inca, ¿no? O Perú Todo este rollo, ¿no? Miren eso ¡Qué bonito! Miren eso ¡Qué hermoso! No, sí se basaron En todos nuestros Antepasados latinoamericanos Para hacer esto Miren eso ¡Sí, claro! O los sumerios ¿No? También, ¿no? ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso con K! ¡Qué hermoso con K! Bueno, ya nos vamos, amigos Gracias por haber estado En el directo de hoy Se les agradece, ¿eh? ¡Adiós, público! Descansen Tengan buena noche Ahora sí ya Disfruten Duerman rico No coman mucho Hagan yoga Vuelvanse vegetarianos Si pueden Por lo menos Un día a la semana Mediten Que la luz Y el amor Esté con ustedes ¡Chavay!